Hoy alzo mi voz porque voy a pedir perdón a mis paisanos Nuestra agrupación cuando su título escogió Nunca pensó en lo que diría Caquetano Un niño rico desde que nació, que tuvo todo lo que necesitó Un conde puesto por imposición, un heredero por gracia de Dios Un descendiente de ese gran ducado que durante siglos sembró de terror Andalucía, pueblos y ciudades y a toda su gente Tan prepotente que se presentó diciendo estupideces por televisión Dejando claro que siguen presentes los del rato Y mientras tanto solo nos dejamos de sus comentarios Y permitimos las regulaciones de empleo diario Así seguimos con la dignidad guardada en un armario A ver si al final es donde va a tener razón Yo creo que es el momento de decirle a España que seguimos vivos Que no hay inconformismo y que este gobierno no nos callará Con una mierda de ayuda y con cuatro chabuses No creceremos si no se produce Que un estúpido conde nos pise el orgullo De los andaluces ¡Aplausos! ¡Aplausos!